¿Qué le pareció el trabajo observado el día de hoy en el recorrido que se hizo acá en el Centro Cívico? Ha sido increíble. Primeramente, empecé a la abuelita y ahora ahorita en Desamparados. Estoy impresionada de ver los trabajos que se han hecho aquí. Obviamente la embajada ha prestado cierto dinero, pero realmente son los alcaldes, la policía, la fuerza pública que han impulsado todo esto, que se han dedicado, que se han comprometido y sumamente importante, porque hay retos enormes ahorita en Costa Rica, ¿no? Y que el narcotráfico, que el crimen, que tantísimas cosas, y todo eso tiene malas influencias para nuestros jóvenes. Y entonces hay que buscar la manera, especialmente en las comunidades vulnerables, de ver cómo nos sacamos de eso, para que se encaminen bien, para que tengan éxito, porque son el futuro de Costa Rica ellos. Y me contaban que su papá fue alcalde, entonces usted tiene bastante conocimiento de lo que es trabajar en los territorios, ¿verdad? Exactamente, sí. Mi papá, Raymond Tellez, que fue embajador aquí en Costa Rica, en los años 60, nombrado porque también empezó a ser alcalde del Paso, Texas, en una comunidad que está en pura frontera con México. Entonces yo sí tengo entendimiento de qué tan importante es el gobierno municipal, en cuanto a entender las necesidades de la gente y poder responder. Finalmente, coménteme, ¿qué tan identificada se siente usted con el programa Sembremos Seguridad y qué retos de por delante? Bueno, me siento muy identificada en el sentido que yo en los Estados Unidos estoy involucrada en muchos proyectos, en cosas de filantropía, que exactamente sean este tipo de trabajo, ¿no? Con comunidades. Yo he trabajado por muchísimo tiempo con migrantes de México, de Centroamérica, otras partes de Latinoamérica. Por ejemplo, montando programas de salud mental y otros, ¿no? Así es que me identifico mucho y más bien estoy tan orgullosa de lo que han hecho todos ustedes en coordinación con la Embajada. Es increíble. ¡Gracias! ¡Gracias!